Pero no adoran, porque hay gente que adora aunque no canta a mí. Y el Señor que está buscando aquí esta noche, cantantes o adoradores, ¿estás seguro? Sí, el Señor necesita adoradores, pero esos adoradores deben saber también cómo le adoran, ¿de acuerdo? Deben saber también cómo le adoran. Y el Señor fue claro al hablar con la mujer samaritana, Juan 4. Y el Señor fue claro en eso al decirle, los verdaderos adoradores no son los que van a Jerusalén ni van a equilugar en específico, no, son los que le adoran en espíritu y en verdad. Así que en primer lugar, para ser un adorador en plenitud, lo primero que necesitamos es conocer el glorioso trono de Dios. es conocer la magnitud del ser a quien adoramos. Porque dice el versículo primero, después de estas cosas miré, 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 y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y escuche esto, la primer voz que oí, era como de trompeta, dice Juan. O sea que no era una voz suave, estaba aquí un ruido de trompeta despierta a cualquiera. ¿Cierto? Yo una vez estaba en una campaña evangelística por allá en Santander, en la iglesia de Santander, y estaba predicando sobre la venida del Señor, y resulta que habían invitado a un mariachi, mariachi eran los invitados a la campaña evangelística del mundo invitado, y llevaban todos los instrumentos. Y cuando yo estaba predicando, y todo el mundo atento a la predicación como están ustedes hoy aquí, yo comencé a citar ese texto de Tesalonicense donde dice la Biblia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, hermanos, yo no sé, pero el hermano ese que tocaba la trompeta, cuando yo cité el texto del hermano, le pegó, vea hermano, le usó, hubo gente que hasta se cayó de la silla, porque claro, dijeron, ya fue aquí, porque el ruido de una trompeta despierta cualquiera, amén, estamos de acuerdo, el ruido de una trompeta hermanos despierta que esté mal dormido, por esa razón, para uno poder adorar a Dios, a Dios no lo adoran ni los muertos ni los dormidos, a Dios no lo adoran los vivos, y lo adoran los que están despiertos, amén, por eso, esta noche, aquí invitamos gente que está viva, gloria a Dios por esos días, pero invitamos gente que está viva, hemos venido gente que tiene ganas de adorar, que tiene vida para adorar, fuerza para reconocer la grandeza de que está en el trono, aleluya, aleluya, y dice el consejo, la primer voz que oí, quiere decir que oyó más, pero la primera fue como de trompeta, o sea, te despiertas o te despiertas, amén, bueno, si hay alguno durmiéndose aquí, que el Señor los despierta, si o no, por favor, dígale a alguien que tenga al lado, voy a orar por ti, si te vas a dormir, que el Señor te despierta, y escuche esto, y dice, era como de trompeta y hablaba conmigo, y le dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de éstas, yo quiero que tú revises algo, ¿quién está escribiendo estas palabras? Juan, y Juan escribiendo estas palabras, ¿dónde estaba? en la isla de Patmos, en el exilio, por causa del Señor, y no estaba de paseo en una isla fantástica, no, estaba exiliado, estaba aislado de todo, hermano, una persona cuando quiere adorar a Dios, lo puede separar de todo, así es que solo, usted no necesita una multitud para adorar a Dios, así es que exiliado, así es que por allá lejos, un adorador solo, hace que el cielo se mueva, hace que la presencia de Dios se mueva, por eso se buscan, son adoradores, ¿sí o no? por eso se buscan adoradores, adoradores, sube acá y te mostraré, pero mire, si tú lees los tres primeros capítulos del Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3, Jesús se revela a Juan, y le habla en la isla de Patmos, estaba en la tierra, ¿cierto? en la tierra, pero resulta, que ahora el escenario cambia, porque ahora, no le quiere hablar desde la tierra, si lo que le dice, sube, acá, un adorador en plenitud, tiene que ser una persona, que cambia de dimensión, no se puede mantener, la misma dimensión, de cualquiera, un adorador en plenitud, cambia el escenario, es por eso, que cuando tú adoras a Dios, en espíritu y en verdad, tú tienes que sentir, como que no perteneces a este mundo, como que no estás aquí en esta tierra, como que no importa el tiempo, como que no importa lo demás, ni el cansancio siquiera importa, un agradable adorador, despierta, otro tipo de emociones, y el avance al Señor, y el avance al Señor, los tres primeros capítulos, el Señor le habla a Juan, estando en la isla de Patmos, pero luego le dice, ven, sube, sube acá, que es lo que hace el Señor, levanta a Juan, en el espíritu, a una dimensión celestial, lo invita al cielo, y según, lo que encontramos aquí, y según nos enseña esta revelación, ya para este momento, de este capítulo 4, la iglesia, de acuerdo a lo que registra, en los tres primeros capítulos, y de acuerdo a lo que registra, este capítulo 4, la iglesia, ha sido levantada al cielo, los dos capítulos siguientes, narran los eventos, que ocurren delante del trono de Dios, quiere decir, que nos enseña, una visión extraordinaria, y es que, hay uno que está en el trono, que es Dios mismo, y ese que está en el trono, es el salvador, y la adoración que recibe, la recibe, de los que han sido salvos, por él, nadie puede adorar, lo que no sabe, nadie puede adorar, lo que no conoce, nadie puede darle honra y gloria, a quien no sabe, que le está dando, esta noche, aquí hay un pueblo, que sabe quién es Jesucristo, aquí hay un pueblo, que sabe quién es Él, alabanza al Señor, alabanza al Señor, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, es porque le está abriendo los cielos, y esa apertura de los cielos, ese levantamiento de Juan, y esa voz como de trompeta, nos recuerda, que un día el Señor levantará a esta iglesia, le voy a volver a repetir eso, pero un día, el Señor levantará a su iglesia, Juan es llevado en aquella ocasión, para el Señor mostrarle las cosas, que habrían de suceder, la visita de Juan al cielo, en el espíritu, fue temporal, pero ojalá usted crea, lo que le voy a decir, cuando Cristo, levante a esta iglesia, no será temporal, nos iremos con Él, para siempre, no será muy tiempo, será para siempre, alguien quiere ayudar al Señor, alguien quiere ayudar al Señor, eso suena a la alejía, usted le dice a la gente allá afuera, nosotros nos vamos a ir, nos estamos preparando para un viaje, y la gente dice, esta gente se volvió loca, ¿sí o no? Mi esposa cuando estudiaba en el colegio, un día, le dijo a sus amigos, es que cuando nosotros, éramos del mundo, sus amigos le dijeron, es que tú eres un extraterrestre, porque, el concepto que ellos manejan, es distinto, usted le dice a la gente, nos vamos de esta tierra, estamos esperando un viaje, nos estamos alisando para irnos, y que te dice la gente allá afuera, está loco, sabe que están diciendo ya, que unos extraterrestres, que los extraterrestres, están planeando, desaparecer un poco de gente de la tierra, y que sorpresa, cuando los que desaparezcan, puros evangélicos, ay hermano, el enemigo no encuentra como engañar a la gente, pero esta noche, aquí hay una iglesia, que sabe que nos vamos, que nos vamos con Cristo Jesús, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, nos vamos, nos espera una fiesta grande, ¿sí o no? y no será aquí en la tierra, será en la patria celestial, donde estaremos por siempre con el Señor, y dice Juan, yo estaba en el instante, en el espíritu, para conocer esto, para entrar a conocer, quien es merecedor de honra y de gloria, y para adorar en plenitud, hay que estar en el espíritu, así que usted lo que necesita es conectar, conectarse en el espíritu, esto no es de carne, esto no es de sólo por costumbre, necesitamos gente que adore en el espíritu, y dice, yo estaba en el instante, en el espíritu, y que fue lo que vio Juan, que fue lo que él vio, estando en el espíritu, dice, vi un trono en el cielo, vi un trono en el cielo, y vi a uno sentado en ese trono, vea, la gente que adora a Dios en el espíritu, no verá ni dos ni tres, la gente que adora a Dios en el espíritu, saben que sólo hay uno, digno de toda honra, de toda gloria, de todo el Señor, y yo no sé si usted cree, que esta noche, hay un Dios sentado en el trono, que perece, adoración y alabanza, a ver, alguien que lo alaba esta noche, alguien que lo alaba esta noche, alguien que lo alaba esta noche, aleluya, aleluya, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, Juan fue llevado en el espíritu al cielo, recordemos, Jesús fue llevado en el espíritu al desierto, la Biblia dice que el espíritu arrebató a Felipe, y lo dejó en la soto, y también la Biblia dice que Dios levantó a Eno, también levantó a Elías, y ahora Juan es llevado en el espíritu, en otra dimensión, y si usted me permite decirlo, y dentro de muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, no será Elías, ni Eno, ni Juan, ni Felipe, sino será esta iglesia, será esta iglesia, alabanzas al Señor, ¿Usted no permite hacerle una pregunta? ¿Usted cree de verdad que va para el cielo? ¿Usted cree de verdad que va para el cielo? Hermano querido, hermana querida, no tenga la menor duda, porque el que ha de venir, vendrá, y no tardará, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y a qué viene, viene a llevar a este pueblo, que compró con su preciosa sangre, los amables de las nubes, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan ve el trono de Dios en el cielo, es importante tener en cuenta, que la palabra trono, en sólo el libro de Apocalipsis, se menciona 40 veces, sólo en Apocalipsis, esto nos recuerda, que hay uno, que sigue sentado en el trono, y aunque vengan los juicios, declarados sobre la tierra, en este libro, el Señor, seguirá sentado en su trono, manteniendo el control, de todas las cosas, ¿saben por qué menciona tanto Apocalipsis, la palabra trono, y por qué Juan lo hace, de forma constante, en su visión, porque, se está destacando, la gloria, el poder, el señorío, el gobierno, la soberanía de Jesucristo, porque si hay uno, que es grande, que es sublime, y que merece que se le honre, es solamente Él, esta noche, aquí no puede haber uno, que se sienta mayor, al contrario, el trono, lo ocupa sólo uno, usted recuerda, que hubo un ser, que quiso, hacer un trono, al lado del Señor, lo quiso hacer, ahí al lado, y qué pasó con Él, fue arrojado, por tierra, fue desechado, porque sólo hay uno, sólo hay uno, que merece estar, en el trono, sólo hay uno, que merece gloria, sólo hay uno, que merece honra, sólo hay uno, que merece reconocimiento, y es el que está, sentado en el trono, y será que usted, me puede decir, esta noche, quién es, el que está, en el trono, será que me puede decir, quién está ahí, o puede decir, grita esta noche, Jesús es el rey, Jesús es el rey, el rey de reyes, el rey de reyes, el señor de señores, aleluya, aleluya, y el que estaba, sentado, ahora comienza Juan, a describir, a ese que está, en el trono, comienza Juan, a describirlo, y dice, el que estaba, sentado, en el trono, su aspecto, era semejante, a piedra de jaspe, y de curma, y había, y había, un arco iris, alrededor, del trono, semejante, en aspecto, a la esmeralda, la gente, que es materialista, dice, en el cielo, hay, esmeralda, en el cielo, hay piedras, preciosas, hay oro, es lo que dicen, algunos, pero si tú, observa lo que dice, el texto, usa la palabra, semejante, en ese versículo, que usa, en ese verso 3, donde Juan, usa la palabra, semejante, a, es porque, nuestras palabras, no son suficientes, para, para describir, la grandeza, lo extraordinario, de su naturaleza, y le toca, a Juan, recurrir, a términos, similares, y comparaciones, para decir, se parecía, a la esmeralda, se parecía, a las piedras, preciosas, pero era, más, que una esmeralda, que no era, más, que unas piedras, preciosas, él es más, que eso, si yo le dijera, a usted esta noche, que es, para usted, Jesucristo, que palabras, diría, usted hoy, ah, que le diría, si yo le preguntara, quien es, para usted, usted seguramente, me diga, él es mi señor, él es mi salvador, él es Dios, sobre todas las cosas, pues le tengo, una buena noticia, él es todo eso, y mucho más, de lo que tú, puedes definirlo, porque no hay, lenguaje, en el mundo, que lo define, no lo hay, no hay lenguaje, no hay lenguaje, no hay palabras, que lo definan, no la hay, no hay palabras, que lo definan, porque él, es señor, porque él, es Dios, y no se parece, a nada, mire que Juan, habla de jaspe, piedra, transparente, habla de, con una lina, una piedra, de color rojo, y sabe, que trata, de definir Juan, él trata, de describir, el brillo, y el resplandor, del trono, del Dios, además, ve Juan, un arco iris, alrededor del trono, y cuando ve, ese arco iris, dice, es semejante, a la esmeralda, al parecer, ese color verde, como que prevalece, pero cuando tú lees, ese arco iris, alrededor del trono, no te acuerdas, de algo, no te acuerdas, de algo, cuando lees, que alrededor, de su trono, hay como un arco iris, ah, saben, que viene a mi memoria, que Dios, un día, puso ese arco iris, en el cielo, con el que prometió, nunca más, enviar un diluvio, sobre la tierra, por eso, el arco iris, nos habla, él, de su fidelidad, sabe, que han hecho, hoy en día, las sociedades, agarrar el arco iris, para representar, su torcida, gente, pecaminosa, para representar, costumbres, perversas, pero a un hijo, de Dios, a alguien, que conoce, a Dios, de verdad, cuando ve el arco iris, sabe, que hay un Dios, que es fiel, un Dios, que es fiel, y es verdadero, porque no sé, si tú lo ves así, pero él, cumple su palabra, el arco iris, nos enseña, de su misericordia, porque en medio, del juicio de Dios, siempre habrá misericordia, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, porque este es un Dios, de misericordia, no sé, si tú entiendes eso, pero si hay algo, que nos tiene aquí, esta noche, es la misericordia, que no es otra cosa, no es otra cosa, pero luego dice el texto, el verso 4, donde aparecen en escena, 24 ancianos, y 7 lámparas de fuego, y dice la Biblia, y alrededor del trono, había 24 sillas, y vi sobre las sillas, 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas, coronas de oro, y del trono, salían relámpagos, y truemos, y voces, y delante del trono, ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son, las cuales son, los 7 espíritus, de Dios, respecto a estos, 24 ancianos, hay diferentes comentarios, y la Biblia, no dice exactamente, quienes son, pero si es necesario, ir a la luz, de las escrituras, en general, y así vamos a poder, concluir, por lo menos, acercarnos, específicamente, a quienes se refieren, cuando habla, de esos 24 ancianos, al estar sentados, en el trono, al estar sentados, en unas sillas, indican, que ellos, reina con Cristo, y en ninguna parte, de la Biblia, porque hay gente, que dice, esos son los ángeles, que van a reinar, pero la Biblia, en ninguna parte, dice que los ángeles, se van a sentar, en broncos, eso no lo dice, en ninguna parte, de la Biblia, pero si, hay una verdad, que la Biblia, se muestra, y sabe cual es, que la iglesia, la palabra de Dios, se muestra, que la iglesia, reinará, con Cristo, ¿me escuchó eso? ¿me escuchó eso? ¿me escuchó eso? reinará, con Cristo, la palabra, ancianos, porque habla, de 24 ancianos, no se refiere, en la Biblia, nunca, para hablar, de ángeles, más bien, cuando se habla, de ancianos, se refiere, a hombres, y las coronas, que tenían, en su cabeza, jamás, se le ha prometido, a los ángeles, corona, pero si, hay una iglesia, a la que se le ha prometido, corona, incorruptible, de gloria, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, bendito el nombre de Jesús, bendito el nombre de Jesús, es más, algunos han dicho, que estas, estos 24 ancianos, representan a Israel, tampoco representan a Israel, porque para ese momento, Israel todavía no ha sido redimido, como nación completa, pero si, hay una iglesia, que ha sido ya, arrebatada, hay una iglesia, que ha sido, ya levantada, entonces, la opción más lógica, que tenemos desde la Biblia, es que estos 24 ancianos, representan a la iglesia, que será levantada, y para qué, para qué será levantada, esa iglesia, para rendir, adoración, adoración, a este Jesús, a través, de esa obra portentosa, que hizo el Cordero, en la Cruz del Calvario, y es por esa razón, que cuando estemos frente a Él, cuando estemos frente a Él, solamente lo que habrá, es alabanza, adoración, aquí hacemos un culto, por dos horas, o más, y hay gente que dice, que culto tan largo, a la gente que le molesta, el que el culto, se extienda, es gente que no es apta, para ir al cielo, porque al cielo, iremos a estar, haciéndole culto al Señor, por toda la eternidad, para ir al túneamente, alabanza, para el Señor, para el Señor, hay gente, hay gente que su adoración es muy limitada, un pastor llegó a una congregación y ese hermano llegó a esa congregación se encontró con un creyente que era el que controlaba todo lo de lo habían puesto a que controlara lo de luces y era el que apagaba los aires porque era un templo con aire acondicionado era el que apagaba los aires era el que apagaba las luces todo el pastor antes de Dios lo había puesto para eso y resulta que llegó este nuevo y claro usted me va a perdonar pero es que no sirvo para eso entonces decía el hermano que había antes el culto es una hora y se cumplió la hora y todo el mundo afuera y el mundo dice o sea como todo como tan mecánico cierto y como cambiaron el pastor y el pastor que llegó tenía un concepto diferente del culto claro tampoco vamos a exagerar pero él tenía un concepto distinto del culto y puede usted creer que el pastor nuevo que llegó estaba predicando iba como en la mitad de su sermón y el hermano encargado apagó los aires y apagó las luces y le iba a apagar el equipo de sonido y el pastor paró el sermón y fue y se le acercó y le dijo hermano porque apagó los aires porque apagó las luces dice vamos porque se acabó el horario del culto porque ya se acabó así que aquí estamos acostumbrados que el culto es una hora y de ahí no nos pasamos yo digo cuando le vamos a dar el espacio y el Espíritu Santo usted perdone no es que nos vamos a volver exagerados pero hermano no controles lo que Dios quiere hacer ¿cuánto tiempo trajiste disponible hoy? mire le aseguro que hubo algunos que vinieron y dijeron depende de como está el primer culto nos quedamos para el segundo hay gente así yo no creo en brujas pero que las hay las hay hay gente que vino y dijo no mañana tenemos que ir al río hay una salida y voy al primer culto para estar fino para el paseo de lunes festivos ¿verdad? pero hay otros que dijeron yo quiero sacar este espacio para rendirle culto a Dios para honrar al Señor para rendirle reconocimiento a Él y si me toca vea yo no sé si usted alguna vez ha estado en algún programa donde el Espíritu Santo se toma el control de todo y ahí no hay horario ni tiempo ahí no hay nada pero es que a veces nosotros le ponemos límites al Espíritu Santo yo fui pastor en una iglesia donde había una hermana que era pupis ¿sabe qué es eso? esa hermana de Edito Parado que ella se acomodaba en su puestico era toda fina usted perdone mi garganta pero aquí ya voy a seguir un trabajo fuerte oiga toda fina la hermana y esto se ponía en su puestico y ella hasta aplaudía todo bonito pareció una muñequita de esas de toda de 15 años toda bien puestica y eso hasta 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 va a levantar las manos de todo y un día el esposo estaba en una vigilia de un 31 de diciembre para cierre de año y ellos siempre se sentaban en las primeras sillas y estando ahí sentados Dios tocó la vida de ese hombre le estaba metido en su adoración de la base lo agarró el Señor hermano y ese hombre pegó un santo y comenzó a danzar usted sabe que el 31 de diciembre la mayoría de gente va estrenando hay hermanos que hasta dejan de ir a culto el 31 porque no tienen para el estreno si así pasa pero ellos no lo tenían formita y él se había comprado un pantalón fino ese templo era un templo de piso rústico ni siquiera era así de tal ese piso puro celesto y de ese que no queda lisito imagínese y cogió andar de rodillas por ese templo y hablando de lenguas y adorando de ellos vea cuando se levantó el piso tenía dos lampajos las rodillas se las peló el pantalón lo murió que cuando se paró eran dos huecos uno en cada rodilla se le salió la camisa se le salió la camisa sudó se respetó el co esa noche recibió el espíritu santo estaba ese hombre feliz los zapatos nuevos que se los estaba estrenando en ese piso mientras se arrastraba la punta del zapato pelados como 500 mil pesos se iba perdiendo ahí con toda esa ropa y cuando se acabó el programa la esposa le dijo Ramón me acabas de hacer pasar la vergüenza más grande del mundo no te da pena metas esa camisa miren como volvió el pantalón se perdió esa plata ¿saben qué le dijo él? no me importa no me interesa lo que yo recibí hoy no vale 500 mil pesos lo que yo recibí hoy no vale eso yo he sentido lo más grande que cualquier persona pueda sentir en el mundo así que si usted vino hoy muy puto le voy a pedir que se olvide de la pinta pero Dios necesita gente que lo adore y que sepa quién es el que está en el trono y que él es digno hermano que si tocó lanzar que si tocó tirarse al suelo que si tocó que haya tocado pero es que hay uno que vale la pena ahorrarlo hay uno que vale la pena exaltarlo y cuando tú y cuando tú hablas él responde a las maneras que se asesinan vean y no hay un día por ahí la hermana un día en una escuela dominicana siempre se sentaba en ella y llegó la hermana toda fina y se sentó y el Señor comenzó a hablar a través de la palabra y mientras yo estaba predicando en esa escuela dominical cuando la hermana Berta pegó un grito pegó un salto y quedó hablando en lenguas no había recibido el Espíritu Santo pero esa mañana cuando ella pegó ese salto y quedó hablando en lenguas del salto que pegó una sandalia voló para un lado la otra voló para el otro la tomó el Señor y comenzó a hablar en lenguas vean hermano cuando terminó esa hermana en esa bendición que tenía la planta de su pie era negra pero negra de bube terrible y sudanísima y de todo se le deparató el muño todo y cuando se terminó ya toda la bendición le despedimos y nos fuimos no íbamos a ir me voy yo y la busco y le digo ¿qué le pasó? y le digo no me diga nada pastor ¿qué pasó con el glamour? digo no me diga nada y me abrazó y me dijo pastor uno cuando no entiende realmente qué es lo que Dios quiere hacer y dice dice ella si todo el mundo comprendiera lo glorioso que es esto se olvidaría de la pinta se olvidaría de ningún se olvidaría de todo y solamente se le dependería adorarlo adorarlo solo se le dependería adorarlo alabanzas al Señor alabanzas al Señor esta iglesia sabe adorar esta iglesia sabe adorar y no vamos a esperar a llegar allá al cielo a ocupar esa silla como iglesia desde esta noche desde esta noche así no estés sentado todavía en un trono en una silla especial pero quiero que sepas tú estás entre los príncipes entre los príncipes de su pueblo y esos príncipes hoy tienen la oportunidad de adorar quiero que sepas una cosa los ángeles allá en el cielo lo adoran pero lo adoran por inercia pero esta noche usted tiene que adorarlo es porque sabe que él es el más grande es el más grande el más humilde el más glorioso quiere adorarlo quiere adorarlo quiere adorarlo quiere adorarlo esta noche quiere adorarlo 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 ¡Los quiero pedirle! ¡Quiero poder! Muchas gracias por haber. ¡Abrele! Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ábrele, ábrele, ábrele. Ábrele, ábrele. Gracias. Gracias.